Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Dereck, estamos de vuelta en el canal, vídeo de emergencia, primer vídeo del día, esta tarde tendréis otro más, muy interesante, porque ya está, ya la tenemos, ya lo sabemos, fecha oficial de lanzamiento de Tarkov Arena confirmada, os dije que era inminente, es inminente, no puede ser, Tarkov Arena sale mañana, día 17 de diciembre, en First Wave, las primeras soleadas, ya sabéis, luego explicaremos más cómo van a funcionar estas soleadas, pero creo que esta información es muy necesaria para calmar las aguas, que todo el mundo un poco ya se tranquilice, se relaje y que sepa cómo va a funcionar, mañana sale la primera oleada de Tarkov Arena, que creo que es una, la más importante, porque es el inicio de todo, vamos a ver cómo se desarrolla, yo creo personalmente que mañana la vamos a tener todos los que tengamos la EOD, personalmente quizás no, ya veremos, luego en el vídeo de esta tarde tendréis más actualización, primer vídeo del día, vídeo más corto, ya sabéis, un poco de información, mañana sale Tarkov Arena, en horario europeo parece ser, ¿vale? porque como la de la trinja que es en Europa, mañana sale, entonces, día 17 de diciembre, vamos a ver, empiezan las oleadas, no sabemos cuánto duran, no sabemos cuánto, cuándo va a ser el lanzamiento oficial del juego, no sabemos las oleadas de para cuánta gente va a eso, no sabemos absolutamente nada, solo que la primera oleada empieza mañana, ¿vale? ya os digo, han comenzado a poner tweets, de iros a ver el streaming ahora, no sé qué, no sé cuántos, y de golpe le he dado al streaming y he visto a Nikita en manga corta, en medio del escenario este, donde ponen el escenario del juego, así abierto de brazos, como Bellingham, diciendo, arena drops tomorrow, ya está, no sé qué, o sea que mañana se dropea, luego hay un Q&A con Nikita que vamos a cubrir, este vídeo es más bien informativo para que lo tengáis en cuenta, chicos, si estáis contentos, dadle un buen like, suscribiros para más, dejadme un comentario sobre lo que opináis, estoy aquí viendo un poquito el torneillo para que me caigan los drops, y por supuesto, si mañana tengo acceso, no solo vamos a hacer streaming, sino que vamos a hacer cosas muy tochas, recordad que tengo un sorteo de Tarko Farina pendiente, lo sé, mi opción principal era, es hacerlo en el vídeo del Q&A, pero quiero hablar un poquito también en profundidad, chicos, dadle a like, suscribiros, muchas gracias a todos por confiar en las informaciones que os voy trayendo, tenemos Tarko Farina a la vuelta de la esquina, empieza uno de los mejores años de la historia de los videojuegos para mí, el año que viene a ser muy tocho, gracias a todos por verme, y chao, chao, nos vemos en un ratito.